Y en el próximo año no dudamos nosotros que la interpelación realmente se lleve a cabo porque ya anunció el movimiento socialismo y en todos los pasillos en La Paz se escucha de que va a haber cambio ministerial y ellos están tratando de salir de la vergüenza, de zafarse la vergüenza, de reconocer que su ministra es incapaz y que la gestión del gobierno es ineficiente. ¿El hecho sería para desinflar este tema? Claro que sí, ellos claramente lo que están haciendo es tratar de evitar a toda costa que nosotros sigamos interpelando a los ministros, que sigamos demostrándoles con datos e información elaboradas por los mismos ministerios de que la gestión es ineficiente de los presuntos casos de corrupción donde lo único que hace la justicia es tratar de salvar un poquito y tapar las cosas pero ya las cosas no pueden seguir, los resultados salen a la luz solo y por eso es que hay ese anuncio de cambio de gabinete donde muy probablemente la señora ministra de medio ambiente vaya a ser cambiada y vaya a poder salvarse de la interpelación que nosotros la oposición le hemos planteado. Lo único que nos han dicho es que posiblemente sea el mes de enero, entre el 15 y el 18 de enero, pero si va a haber cambio de gabinete al inicio de la próxima gestión lo más probable es que no haya la interpelación y ellos salven a su ministra y como dicen corten por lo sano. Desgraciadamente lo que no quieren es responder porque en una interpelación lo que tiene que hacer la ministra es responder por qué la incapacidad en la gestión, por qué la falta de inversión, por qué es que los funcionarios que están en EPSA no son capacitados, por qué hay funcionarios que ganan más de hasta 30 mil bolivianos y no están capacitados. No porque la interpelación tiene nombre y apellido, va directamente a ella y a su gestión, no se puede interpelar a otro ministro por gestión de otra persona, cada uno responde por sus actos, uno es funcionario y tiene que responder por sus actos, ella tiene que responder por los actos administrativos de su gestión. Si no lo hace de manera política ante el Parlamento, pues lo hará de manera administrativa porque hay procesos que se le pueden seguir posteriormente aun cuando ella deje de ser ministra de Medio Ambiente y Agua.